Él en realidad nunca me quiso, creo, nunca me trató bien. El señor Guzmán no ha sido mejor abuelo en absoluto, de hecho es muy mal abuelo. ¿Enrique Guzmán en cualquier momento la faja a Mayela Laguna? Si me llega a pasar algo, sí, 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 Enrique Guzmán. Recientemente un medio de circulación nacional publicó información confidencial de la ex pareja de Luis Enrique Guzmán, y es por ello que ella misma salió para aclarar tales especulaciones. Dicho impreso estuvo publicando una entrevista donde Mayela despotricó contra Enrique Guzmán, pues dijo que él era un hombre muy poderoso con capacidad para desaparecerla. Por esta razón, la pasada tarde del martes 25 de julio, el programa Chisme no Like realizó una entrevista en exclusiva con la mujer en cuestión, para saber de viva voz si es cierto lo dicho por esta revista. Y ahí Mayela confirmó la versión, pero dijo que todo fue un exceso de confianza por parte de un colaborador de ese medio informativo. Incluso el presentador Javier Seriani cuestionó a la ex nuera de Silvia Pinal, a lo cual la señora respondió que no se arrepentía de haber hablado del poder del señor, pues en ese momento no estaba bien. Ahora, Mayela Laguna nuevamente está envuelta en una polémica, debido a que se filtró un video en el que confesó que consumía sustancias prohibidas, por lo que a partir de esto, ella confesó que meses atrás sí tuvo problemas de dependencias, pero que actualmente está limpia, y su principal preocupación es Enrique Guzmán. Según señaló la expareja de Luis Enrique Guzmán, toda esta situación le preocupa porque ese tipo de imágenes complican su situación, pues cabe recordar que hace algunos días su expareja acusó de que su hijo no es de él. Ellos pueden más que yo, si quisieran. Yo tengo la verdad, pero ellos tienen el poder y el dinero. Al profundizar en los detalles del por qué le teme a la familia Guzmán Pinal, mencionó que esto inició cuando ella y Luis Enrique Guzmán comenzaron su noviazgo, pues el intérprete de Payasito les exigió que le dieran un nieto. Y habría sido tal la presión del exesposo de Silvia Pinal, que ellos aceptaron comenzar un proceso con un médico experto en fertilidad. Todo esto para poder tener un hijo varón, por lo que a partir de ese momento, se había dado cuenta del poder que tenía el protagonista de Acompáñame. Ahora, en entrevista con Inés Moreno, Laguna expuso que actualmente no quiere salir a la calle por lo que le pueda suceder, pues recalcó que el cantante es una persona muy mala. Pues según explicó el poder de su ex-suegro, ya hoy no es lo mismo. No es igual a lo que gozaba a tiempo atrás, pero aún contrata gente para que haga lo que él quiere. El señor Enrique Guzmán es una persona muy mala, aunque ya no es lo mismo de antes. Ya no es el señor que era antes, ya es un viejito, tiene contactos, es gente que compra gente. Durante esa misma plática, Mayela dejó entrever que son ciertas las acusaciones de Gustavo Adolfo Infante contra Enrique Guzmán sobre el presunto asedio a su hija, pues cuando Inés Moreno la cuestionó al respecto, ella volvió a llorar. Y pese a que la periodista insistió, Laguna solo respondió, no puedo hablar de eso, mi hija es una menor de edad, por favor, no me hagas hablar de eso. Recordemos que fue el pasado mes de marzo que Gustavo Adolfo Infante destapó que Mayela había señalado al cantante de supuestamente tocar indebidamente a su hija. Yo escuché un audio donde Mayela dice que Enrique Guzmán tocó a su hija de 14 años, a la hija mayor de Mayela, dijo en aquella ocasión el famoso comunicador. Para finalizar, la expareja de Luis Enrique Guzmán le pidió a la familia Guzmán que haya paz entre ellos, pues sabe que los señalamientos en su contra posiblemente continúen. «Pediría paz, porque yo no soy una persona mala, te lo juro por Dios, nada más se dice lo malo, un pasado». Incluso con toda la polémica de la paternidad de Apolo, Mayela no ha dudado ni un segundo en alzar la voz en contra de la poderosa dinastía. Y es que aunque Mayela Laguna no la está pasando nada bien, el nuevo escándalo de la familia Guzmán es protagonizado por ella y por Luis Enrique, su pareja desde hace 12 años atrás y con quien ha tenido altas y bajas. Sin embargo, de lo ocurrido considera que su hijo Apolo no merece tener un padre como él, pues Mayela Laguna afirmó que su hijo simplemente brindó vitalidad y felicidad a la familia Pinal, pero que a ella no le importa si le quitan el apellido a Apolo, pues no necesita de ellos. «No me interesa nada, por mí que le quiten ahorita mismo el apellido Guzmán a mi hijo. No me interesa. Me interesa vivir una vida tranquila y en paz con mi hijo. Como lo vieron ahorita, está feliz mi hijo. No necesita de nadie más. Ahorita está feliz». Tras ello, dijo que su hijo Apolo no merece tener un padre como Luis Enrique Guzmán, argumentando que Frida Sofía también dice la verdad sobre su abuelo Enrique Guzmán. «Mi hijo no se merece un papá como él. Es un niño súper chido, súper educado, súper lindo. No se merece un papá como él que lo desconozca nacionalmente. El señor Guzmán no ha sido un buen abuelo en lo absoluto. De hecho, muy mal abuelo. De ese señor no tengo ganas de hablar, porque si hablara, no le gustaría al señor Guzmán». Claro que es cierto, por supuesto, el aprovechamiento de Enrique Guzmán en contra de Frida Sofía. Pero imagínate, ¿qué no van a hacer con mi hijo? Que lo único que ha hecho es darles felicidad. No es que les enjaretee un hijo como carga. Al contrario, los hice felices a todos. Recordemos que por su parte, Enrique Guzmán le dijo a la prensa que había intentado ponerse en contacto con la expareja de su hijo para poder ver a su nieto Apolo, pues a pesar de los resultados de la prueba de ADN, lo sigue considerando y queriendo como su nieto. Y también expresó que Mayela Laguna se había escondido de ello, manteniendo oculto a su nieto. Además, dijo que mintió sobre la paternidad de su hijo para poder figurar en el testamento de su familia y el de su ex pareja Silvia Pinal. Fue en un breve encuentro con la prensa en donde el reconocido cantante aseguró que no ha podido ver a su nieto Apolo, pues según él Mayela Laguna lo tiene escondido. Además, se refirió a su ex nuera con fuertes palabras que incrementaron las teorías de que definitivamente su relación está rota. Y después de que las declaraciones de Enrique Guzmán se volvieran tendencia obviamente en el mundo del espectáculo, Mayela Laguna, ex esposa de Luis Enrique Guzmán, estuvo compartiendo un comunicado en el que despistió la versión del intérprete de Payasito. En el escrito, la ex integrante de la dinastía Pinal dijo que es mentira que haya escondido a Apolo para evitar que tenga algún tipo de contacto con los integrantes de la familia de su ex esposo. Aseguró que el cantante además estaba distorsionando los hechos. Es importante hacer precisiones respecto de ciertas declaraciones hechas por el señor Enrique Guzmán, abuelo de mi hijo, las cuales sin duda se sustentan en desinformación o bien pudieran representar una distorsión de los hechos. Esto toda vez que manifestó que yo le he escondido a mi hijo y por tanto no le he permitido acercarse a él. Por otra parte, Mayela Laguna aseguró que las declaraciones de su ex, suegro Enrique Guzmán, son totalmente falsas y no tienen ningún sustento. Aseguró además que tras el reciente escándalo, lo único que ha buscado es que su hijo lleve una vida relativamente normal. Bien dicen entonces que siempre cuando el río suena es porque piedras trae. Y no es la primera vez que Enrique Guzmán ha sido señalado de fuertes situaciones, como por ejemplo utilizar su poder para desaparecer a personas, o de haberse sobrepasado con su nieta Frida Sofía y ahora también con la hija de Mayela Laguna. Coméntame qué piensas al respecto y si consideras que, entre rumor y rumor, la verdad se asoma. ¿A quién le crees en esta historia? Y recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir siempre a estos famosos de cerca. ¡Bye!